Ya pasó la tensión de la apertura. Vamos a analizar algo. El precio cerró en 5.117. El long más inmediato del contrato de ayer martes. Estaba en 5.185. Estamos hablando casi 60 puntos. 65 puntos. Normalmente los long están a 40, 50, 45. Si lo comparamos con el butterfly normal. Los short del butterfly normal. Suelen reemplazarse por el long más próximo del butterfly mantarraya. Hay como una tensión. Hay algo ahí en el mercado latente. Y luego el mercado abre. 20 y pico puntos por arriba. Se cae completamente. Pero las caídas son sumamente vertiginosas. Son sin pausa. Luego esta subida sin pausa. Ni cuento ni motivo. Aquí estamos hablando que ya estamos a 25 puntos. Y el contrato está en 0. Estaba negativo. Bueno. Empieza, 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 empieza. Empezamos a ver un positivo. Llegó a estar lo máximo que estuvo temprano. A 2, 2, 2, 5, 2, 0, 5. Que fue cuando decidí poner el bracket. Porque claro, como ayer tenía posiblemente compromisos familiares y tal. Entonces necesitaba desprenderme de esto. O dejarlo en automático. Y sabía que el bracket me iba a salir. Por eso que le comentaba que se podían apoyar en las dos medias móviles. Porque miren, están totalmente, van paralelas. Nosotros salimos aquí con 55 de ganancia. Todos es que se quedaron. Y ya me comentaron que aquí todos salieron. Ya con el contrato valía 2, 25, 2, 35. Así que así 100 dólares, 130 dólares de beneficio. Y bien, bien, bien. Y bueno. Bueno, así como se le aplaude los kamikazis. Los kamikazis decidieron esperar más tiempo. Y aquí se les fue el contrato. Ayer a los kamikazis no les salió la jugada. ¿Y por qué no les sale? Muy sencillo. Ten en cuenta que, como les dije, la manta raya. Va enfocada a proteger capital. A proteger portafolio. Pensé que ya aquí el mercado había recorrido 42 puntos. Y dije, bueno, mira. Creo que se le va a acabar la gasolina. Pero bueno, nadie es capaz de predecir nada. Pero ya aquí sobre las 10 y 56 horas de Nueva York. Y aquí sí me hubiese salido. Aquí como todo el mundo. Y aquí una vez que me hubiese roto mi PM20. Ya aquí yo me hubiese salido. La verdad. No, yo no. Los kamikazis esperaron, aguantaron. Se confiaron en esta. Pero aquí ya estaban en negativa. Aquí estaban en 1, 1. 1, 1.05, 1.06. Y aquí ya estaban en 0, 1.25, 0, 80. Como les dije. Ayer a los kamikazis no les fue bien. Es verdad que el mercado sigue recuperándose. Cerró más o menos por estos niveles. Recordar que es un waterfly manterraya. Está fuera del triángulo de seguridad. Por lo tanto, nuestra franja de beneficio llega más o menos a una hora. Cuando mucho, dos horas del mercado. A partir de aquí. Si no estamos dentro del triángulo de seguridad. Las probabilidades de sacar un positivo son casi nulas. Y mucho más en esta zona. Ya todo esto es igual a la expiración. Por lo tanto, es la pérdida máxima. Las reuniones van a estar, esta semana van a estar un poco desfasadas. Y veremos si se pueden hacer o postmercado. O hasta, entre ahora aquí, si el mercado está flat. O en cuanto a cerremos posiciones. Nos dedicamos a aclarar dudas. Bueno, yo voy a seguir aquí aclarando cosas. Seguir monitoreando el mercado. Hoy está súper plano. No me acuerdo quién fue el que comentó. Creo que fue Luis o alguien comentó por allí. Que de tanta subida y bajada. El mercado ya quedó exacto. Y quedó plano. Sí, sí. ¿Qué contar del día? ¿Qué es lo que sucedió ayer? Pues poca cosa. Sí es verdad que me da la impresión que estamos volviendo a una normalidad relativa. Por definirlo de una manera. Porque abrimos el contrato poco antes del cierre, como siempre. Y esta vez el contrato, más cerca estaba en 5.225. Casi unos 40 puntos de distancia. Que es lo normal. No lo que había pasado días anteriores. Que estábamos a 70, 65 puntos del cierre del día anterior. Y eso no es lo más común. Esto sí es lo común. Lo que hablábamos en la jornada de la mañana. Y bueno, el mercado, pues, quiero contarles. La operación fue fallida. E incluso obtuvimos un excelente débito. Porque el contrato, en vez de costarnos uno, nos salió un 0.80. Y la verdad que fue muy, muy baratito. El mercado, mira, se mantuvo sumamente flat. Consolidándose un poco alrededor de los 5.170. A última hora, sobre las... Faltando ya media hora para cerrar el mercado. Bajo, hizo un amago de despeñarse. Pero bueno, tampoco fue gran cosota. Se rectificó y bueno. Pues bueno, señores. Poco que decir. Poco que completar. Es parte del proceso. Ten en cuenta que esto no es una estrategia 100% efectiva. Ninguna lo es. Lo importante y la gracia que tiene esta estrategia. Es que los ground down son muy bajos. Me permite estar en la jugada mucho tiempo. Es estar, estar, recolectar, recolectar. Y pum. Revisar el vídeo que tenemos por allí. Y voy a intentar dejar el link del reporte de enero a febrero. Para que vean perfectamente cómo funciona esta estrategia. Vean que nos mantenemos durante cierto tiempo en un valor. Luego damos un salto. Nos volvemos a mantener durante un valor allí. Y volvemos a dar otro salto. Así que va en escalón, escalón. Nos vemos en la sesión del día. Hoy sí voy a estar en directo. Nos vemos, ingeniosas e ingeniosos del trading.